Bueno, seguimos en tema, porque como estábamos viendo, Perú está atravesando en este momento una situación muy difícil, una especie de crisis institucional después de esta decisión del ex presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso, de instaurar un gobierno de excepción. Este anuncio, por supuesto, que fue cuestionado y calificado como golpe de Estado por los propios funcionarios del Estado y rechazado, como les contábamos ayer, tanto por la policía como por las Fuerzas Armadas, así como por el Congreso, que finalmente decidió destituirlo, votó una moción de vacancia contra Castillo, que finalmente termina entonces en que asuma la nueva presidenta Dina Boluarte. Para hablar un poco sobre toda esta situación de Perú, para poder entender qué es lo que pasa en Perú, que los gobiernos usualmente no terminan y hay tanta crisis política institucional, ya recibimos en nuestro estudio a Marco Vinicio Balares, embajador del Perú en Uruguay. Le agradecemos mucho por habernos visitado esta mañana. Muy buenos días a todos y a los televidentes, y muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ¿cómo ha vivido estos últimos acontecimientos en Perú? Una situación que se dio de un momento para el otro, mientras sesionaba el Congreso, el presidente estaba llamando a disolver las cámaras, ¿la veían venir? Voy a retener a tu primer comentario, en realidad. O sea, no es que desde hace 20 años vivimos una crisis política. El presidente Toledo terminó su gobierno. Sí. El presidente Alain García terminó su gobierno. Pero todos terminan con causas judiciales. Bueno, no, 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 ninguno terminó con causas judiciales. La bomba vino con Navajato. Pero no, Toledo, yo recuerdo las tuvo, usted sabe mucho más que yo, pero Toledo las tuvo también. Tuvo el problema de su hija, que no la reconocía, y claro, tuvo, vamos, una aprobación que llegó, creo que a un dígito, ¿me entiendes? Pero en ese momento no me acuerdo que haya habido ninguna acusación sobre corrupción. ¿Sobre su esposa? ¿Sobre su esposa? Nadine Heredia tampoco, o sea, no me acuerdo en realidad. Yo lo que me acuerdo es que cuando salta todo el tema de Navajato, que es con el gobierno de Kuczynski, prácticamente, y que Perú es el principal país afectado por Navajato, es ahí donde comienza a salir toda la información, ¿no? Sobre las obras públicas adjudicadas a las empresas brasileñas y empresas peruanas, porque eran consorcios. Aparece el famoso Club de la Construcción, donde se adjudicaban obras, ¿no? Alternativamente, y que venían desde hace mucho tiempo. Incluso se habla que venía de la época de Fujimori. Sí, entonces, ahí es donde comienzan las investigaciones fiscales y comienza también, por supuesto, con la colaboración de Brasil. Y es ahí donde comienzan las inestabilidades, propiamente, porque ahí es donde viene la revocación, o sea, la vacancia de Kuczynski, ¿no? Y comienza la inestabilidad que hasta ahora la vivimos, de alguna forma. Seis presidentes en seis años. Vamos, no solamente eso, sino presidentes enjuiciados, encarcelados, o un presidente que está a punto de ser extraditado de Estados Unidos, como Toledo, un presidente que se suicida a la energía. ¿Me entiendes? Entonces, hay una situación... Entonces, no son 20 años, en realidad. Yo lo que yo trato de identificar es el punto de partida, el punto de partida, porque si no hubiese habido Lava Jato, no sé si hubiese sabido la verdad. No hubiéramos sabido la verdad. Y si no sabía la verdad, vamos, no hubiese pasado muchas cosas. Está la famosa pregunta que se hace Mario Vargas Llosa en la Catedral. No, no, no me la hagas eso, porque esa es una pregunta que nadie la responde, ¿me entiendes? Nadie la sabe, cuando en Perú se... Vamos, eso no lo sabe él. Pero por algo lo escribió Vargas Llosa, ¿no? Bueno, Vargas Llosa siempre es imaginativo, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, Leo? Pero, entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿no? Por suerte, vamos. Primero, que nadie se imaginaba que se le hubo ocurrir a Castillo hacer lo que hizo. Muy pocas personas supongo que sabían este tema. Los chats que han salido en la República, en el diario de la República ayer, donde mencionan que justamente Bessy Chávez estaba convocando para que hubiera unidades, los ministros, y de alguna forma se plegaran al discurso. Discurso que no lo conocían por los demás. Entonces, indica que muy pocas personas sabían el tema, incluyendo la, entonces, primera ministra. Bessy Chávez y, de repente, su asesor legal. Pero ninguno de los ministros estaba informado, ni nadie por el estilo, y menos las personas comunes y corrientes. Entonces, fue una sorpresa totalmente para el Perú que a las 11 y 48 de la mañana, venga el presidente, haga una declaración a la Nación, y haga justamente lo que tú dices. O sea, cierro el Congreso, lo convoco a un nuevo Congreso para crear una Asamblea Constituyente que no se puede hacer si no es aprobada previamente por el Congreso, para que crea una nueva Constitución. Voy a hacer reformar todo el sistema de justicia que justamente lo está investigando. Y ya tiene 6 o 7 carpetas fiscales y 51 casos investigados. Voy a reformar el Tribunal Constitucional, que ratifica algunas decisiones del Congreso. Voy a reformar el Poder Judicial. Vamos, voy a hacer un gobierno de excepción gobernando con decretos de ley. Entonces, eso de ahí es un golpe de Estado puro. Sin duda. Pero los golpes de Estado, de todas maneras, no se pueden dar tan solo como él se mostró, con tanta falta de respaldo. O sea, siempre están, por supuesto, mal, errados, equivocados y son inacertados. Pero es mucho más polémico y cuestionable ver la soledad con la cual este hombre, mientras anunciaba en su discurso a la nación de su país, temblando, que iba a dar un golpe de Estado cuando estaba completamente solo, cuando no tenía respaldo ni de los militares, ni de nadie. Entonces, ¿cómo se explica esta conducta surrealista? Porque era muy evidente que lo que él estaba anunciando nos iba a poner sostenidos. Ahora lo quieren explicar como que alguien lo estaba obligando. Esa versión la escuché hoy, de algunos de su sector. Bueno, yo creo que desde el principio Casillo vivió unas realidades paralelas. Pensaba que realmente el pueblo estaba detrás de él, que vivía para el pueblo, el discurso siempre del pueblo. No se olviden que siempre lo que eran los consejos ministeriales, que normalmente se hacen en Palacio, los hacían en provincias, que eran más convocatorias, no publicitarias, digamos, o llamar a respaldo de las poblaciones locales. Entonces, en esas realidades paralelas, yo creo que él tenía una confusión mental pensando que tenía apoyo popular y de repente... ¿Apoyo popular para dar el golpe? Claro, o sea, que la población lo iba a respaldar porque, claro, el rechazo al Congreso resulta ser mayor que el rechazo al presidente. Y eso es usual en casi todos los... en muchos países, digamos. Pero, a propósito de ese punto, me interesa lo siguiente. ¿Cómo llegamos hasta ahí? La pregunta de Vargas Llosa era cuándo se jodió el Perú, la pregunta de cuándo se jodió Pedro Castillo. Llegábamos a esta instancia y va a ser la tercera en la cual el Congreso lo iba a intentar destituir, o enjuiciarlo. Parecía que esta vez había más apoyo para hacerlo que antes. Sí, pero nadie sabía. Nadie sabía, ahí estaba. Había que ver qué pasaba. Pero lo cierto es que Castillo había sido electo hace no tanto con un apoyo bajísimo en relación a cómo se había llegado a esa instancia de balotaje, ese enfrentamiento entre Keiko y él, que no juntaban ni un cuarto de los votos totales de esa elección porque había muchos partidos en pugna. Pero era el presidente. Sí, sí. Y se venía ya con varios intentos de enjuiciamiento. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Cómo se llegaba a esa instancia del Congreso intentando sacar a Pedro Castillo, que desde la lógica uruguaya, porque hay que entender, tampoco es algo que se vea como democrático, el intento de destitución del presidente? Primero, cuando hablaba de la Bajatro, indicaba que el tema del Fondo de Perú es la corrupción. Y las investigaciones de corrupción las hace inicialmente y principalmente el periodismo. Es el periodismo el que comienza a investigar actos de corrupción en el gobierno. Y comienza a descubrir una serie de pequeñas mafias, por ponerlo de alguna forma, en Petro Perú, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Transportes, en, ¿qué te digo?, localidades, tratando de manejar obvias y, por supuesto, recibiendo coimas. Y todo esto fue armándose luego en las investigaciones en la Fiscalía y armando carpetas fiscales. Entonces, es esas cosas las que van llevando y corroyendo el gobierno de Castillo. O sea, más allá de la polarización política. La polarización política existe en el Perú. ¿Ok? Y no te olvides, además, que Castillo viene con un programa de gobierno de un partido bastante radical, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Con un cambio de la Constitución, haciendo un referendo, en fin, una serie de cosas. Entonces, es alrededor de los índices de corrupción donde se van generando todas estas situaciones que lo van cuestionando. Y, por supuesto, los nombramientos no idóneos de ministros. Y la, digamos, incorporación de una serie de funcionarios de rangos medios, ¿no? Como cuotas de partidos en los distintos ministerios que le quitan viabilidad a un buen manejo de gobierno. Entonces, durante todo este tiempo, tú no has tenido, pues, mayores éxitos, ¿no? Mayores logros de Castillo que puedan demostrar que estaba siendo un buen gobierno, sino por el contrario, que estaba siendo un gobierno malo y que estaba siendo actos de corrupción. Entonces, por ahí es que vienen las mociones de vacancia. Que las dos primeras mociones de vacancia no se logran es porque hay una fragmentación enorme en el Congreso. Pero ya con... Cuando tú tratas de disolver el Congreso, pues, la cosa cambia, la cosa cambia porque todo el mundo ya ahí... Vamos, es el Congreso, todo el mundo se une, ¿no? No obstante eso, más de... Creo que son siete los que votan a favor de Castillo. No obstante que nos quieren cerrar. Pero vuelvo a decir, o sea, yo creo que es un hombre que vivía en vidas paralelas, tenía visiones totalmente distorsionadas, uno lee siempre de que el Perú en los 200 años ha estado pues hundido por las oligarquías, un discurso pues totalmente vamos, maniqueísta. Más allá de ese discurso, por lo menos en lo personal, lo que me llamaba la atención era que porque las ideas políticas que sí, que eran bastante extremas también están presentes en toda América Latina y por supuesto tienen gente que la sigue y que se respeta, pero en el caso de Castillo tomaba la atención la falta de conocimiento en algunas áreas básicas. ¿Lo traen todas? Recuerdo una entrevista en la cual se vio en serie de dificultades para definir la inflación, por ejemplo, no sabía lo que era la inflación, no tenía noción realmente de lo que era la inflación. ¿Por qué? Y bueno, mi pregunta es, ¿qué llevó a la ciudadanía peruana a votar a un candidato que era tan patente que tenía una preparación tan elemental que no daba para... Para ser presidente? Realmente no daba para... Yo creo que para dirigir un liceo no daba. Totalmente. Pero bueno, lo eligieron para dirigir el país. Totalmente. ¿Y qué nos dice del Perú? Fue totalmente coyuntural, o sea, coyuntural en el sentido que él hizo su nombre como sindicalista, líder sindicalista en una huelga magisterial... Contra Kuczynski. No, contra Kuczynski que duró muchos meses y que él de alguna forma se puso a la luz pública. Él lideró de alguna forma y eso le dio imagen. Entonces, ya por ahí ya tienes... Ya no eres un incógnita, digamos. Pero el hecho mismo de las elecciones es que van justamente con el bajo porcentaje que tú mencionas dos personas. Un antisistema como Castillo y Keiko Fujimori. La hija de otro antisistema. Un presidente que es todavía súper criticado. Entonces, es una elección entre... Por preferencia negativa. Preferencia totalmente negativa. Negativa sea la otra opción. Y no era la primera vez que sucedía eso. Porque eso también de alguna forma sucedió con Humala y con Keiko Fujimori. O sea, era entre elegir... Keiko elegía al contingente. Por eso siempre Alan García digo, Vargas Llosa decía entre SIDA y el cáncer. Eso lo dijo con Humala y Keiko Fujimori. ¿Me entiendes? Y optó por Humala. Claro. Pero creo que... Y después optó por Keiko Fujimori porque se daba cuenta que claramente tenía una ignorancia tenía una ignorancia plena de muchas cosas para ser gobernante y evidentemente lo que hizo que ganara por 48, 44 mil votos fue el antifujimorismo. El antifujimorismo. La nueva presidenta Presidenta Adina Boluarte ¿cómo es evaluada por la población? ¿Se sabe? ¿Hay algún conocimiento un poco más profundo sobre ella como para poder tener esperanzas en que funcione este nuevo periodo de gobierno? Bueno, ella en realidad no te olvides que recién está un año y medio más o menos el gobierno, ¿no? O sea, faltan casi tres años y medio para que culmine el periodo presidencial que es el 28 del 2026 y ella está cumpliendo una función como ministra de... Desarrollo Social. Desarrollo Social que son programas como el MIE de acá. Sí. Entonces una visibilidad digamos intermedia para abajo sin mucha exposición política entonces no ha estado muy digamos muy comprometida en el debate político entonces no 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 contaminada no por los actos de Castillo es más de alguna forma se repliega porque en el último configuración del gabinete justamente ella renuncia y dice no quiero formar parte de este gabinete y no te olvides que el partido de Cerrón que es el partido que llevó a Alan García también expulsa a Dina Boluarte del partido entonces yo creo que Dina Boluarte tiene chances de de hacer el esfuerzo de un gobierno de ancha base como lo ha propuesto porque eso es lo que ha propuesto ¿no? eso significa conversar con las distintas fuerzas políticas desde el parlamento porque es básicamente ahí cuenta justamente cuenta con el apoyo del sistema político ella bueno eso es justamente el diálogo político que tiene que tener pero hoy no se puede afirmar que si lo tiene bueno en estos momentos si se puede afirmar eso porque Keiko Fujimori le ha dado el respaldo también le ha dado el respaldo que te digo el Pepe Cerrón ¿no? le ha dado el respaldo que te digo la iglesia le ha dado el respaldo vamos la CONFIEP de alguna forma que es el sector privado o sea tiene o sea está iniciando el camino y ya depende mucho de ella ¿no? en cómo cómo o sea tiene que dialogar tiene que conversar con las fuerzas políticas tiene que conformar un gabinete por supuesto mucho mejor de los gabinetes que hemos tenido que han sido un desastre y y tiene que ser pues un un gobierno que demuestre que está avanzando está cumpliendo lo que la población desea pero institucionalmente lo más adecuado para salir de este momento de crisis es un gobierno que logre los consensos para llegar hasta el 2026 que digamos sería la nueva fecha que marca el calendario electoral o debería adelantarse eso y hacer un llamado a elecciones es una discusión abierta el discurso de Asunción de Dina Boluarte de la presidenta en el congreso dice que ella va a terminar el periodo presidencial ella va a gobernar hasta ¿no? 26 el 28 de 26 que es el cambio de gobierno pero tú ves manifestaciones en distintas provincias ¿no? sobre todo en la sierra incluso en parte de Lima y muchos piden elecciones anticipadas incluso figuras políticas como ya en Tumala el expresidente Sagasti otras personas que también tienen influencia digamos en términos de opinión entonces es un tema ahí que en el camino en el camino es un incógnito pero en estos momentos ¿qué piensa usted en estos momentos lo que yo te puedo decir es que la intención tal como ella lo ha expresado es culminar el mandato presidencial ¿qué sería lo más conveniente para Perú? ¿convocar elecciones anticipadas o esperar a terminar el periodo de gobierno? eso ya me estás preguntando a mí es una pregunta ya demasiado política ¿no? ¿y ya estaba en la fórmula? o sea porque eso ya son bueno como peruano ¿no? no tú estás mucho más embebido en toda la situación peruana eso ya es que te digo digamos si continúa o si se provoca o si se da un periodo nuevamente de alta inestabilidad de alta polarización evidentemente tienes que repartir nuevamente las cartas la pregunta es si no o sea pero si tú logras estabilizar la situación crear ese diálogo que tú estás planteando tener ¿no? un gabinete de ancha base hacer las cosas correctamente porque no te olvides que también Dina volvarte lo primero que ha dicho y las primeras cosas en su discurso han sido voy a luchar contra la corrupción y voy a pedir a la fiscalía que me ayude y trabajemos para entrar en todos los sectores para ver qué es lo que ha pasado en todos los sectores y vamos a luchar contra la corrupción ¿no? entonces ella misma se ha comprometido a trabajar con la fiscalía en la lucha contra la corrupción ¿Ella era del mismo partido que Castillo o era una alianza electoral? porque ella era su candidata a vicepresidente ¿no? Sí bueno en realidad el segundo Cerrón era el vicepresidente ¿no? ajá porque no te olvides que Perú Libre que es el partido de Cerrón Cerrón era el segundo era el primer vicepresidente y Dina era la segunda era la segunda lo que usé es que Cerrón fue impedido por el jurado nacional de elecciones porque también tiene ¿no? juicios políticos o sea juicios digamos en el poder judicial o investigaciones en el poder judicial también por el mismo hecho de acto de corrupción o sea llegamos a lo mismo ahora corrupción es un síntoma ¿no? la corrupción no es más que el síntoma de una causa más profunda ¿no? que es falta de institucionalidad falta de ciudadanía falta de educación es falta de respeto a valores ¿me entiendes? esto comienza con la micro corrupción antes que con la macro corrupción o sea por eso te digo la corrupción es un síntoma de alguna forma ¿no? hay elementos estructurales que explican la corrupción ¿no? por eso hay que trabajar en varios frentes o sea no es fácil la lucha contra la revolución o sea hay que luchar contra las mafias porque hay mafias y definitivamente eso es lo que se va a proponer y eso es lo que propone la presidenta pero pero ahí estamos y tenemos la esperanza como peruanos de que Dinado evaluarte puedas realmente hacer un buen gobierno es la esperanza Marco Benicio Valarezo muchísimas gracias por haber estado con nosotros muy amable gracias muchas gracias